Música Es el principio de las fiestas, venimos ya del concurso de las paellas, ha sido también muy bonito, la asociación Gente Joven se lo curra cada año más y la verdad que hay que agradecérselo porque hacen una labor muy buena para Cretas, ellos organizan todo el concurso y bueno pues igual estábamos doscientas y pico de personas y bueno y esto ya es el colofón, el principio de fiesta y bueno a empezar ya tres o cuatro días seguidos Música Al principio cuando me lo dijeron no he estado muy convencida porque no sé, quería que fuésemos todas reinas porque una sola pues es como que le llamas protagonismo y no, prefería que fuésemos todas, pero bueno me lo pensé y al final dije que sí y pues todos los años los vivo genial, obviamente y este año pues no sé, con más sentimiento Es una manera de vivir las fiestas muy diferente porque es como que el Roset lo tiene más protagonismo Pues con mucho entusiasmo, que este año no me tocaba a mí pero lo hago yo porque me gusta estar con ellas y hacerlo con ellas, es una experiencia que me llevo y pues nada que me gusta mucho venir aquí y ver a tener aquí y más siendo dama Yo sí que soy del pueblo y estas fiestas han sido muy más especiales que las demás Somos damas, somos quintos y a disfrutarlo muchísimo más que todos los años Música Yo vengo de Estados Unidos, del estado de Connecticut al lado de Nueva York Y yo estoy aquí en el Matarraña para las festias porque vivo aquí desde hace casi un año Bueno no suelo colaborar mucho pero cuando suelen haber fiestas así siempre nos lo pasamos muy bien y siempre colaboramos todos y con eventos como este hay que pasarlo bien Pues sí, se puede decir que son unas fiestas de verano que donde todas las asociaciones y los que vienen de fuera pues colaboran Bueno, es decir, hacemos las fiestas patronales hoy en octubre Pero estas fiestas pues son más que nada pues por la gente que nos visita y por todas las asociaciones que tenemos aquí que hacen cosas pues para ellos Música